Oh Pues va a ser que yo tenía razón 5 sobres Esto es por lo de Por lo que dije Shingeki no Bahamut que alcanzaron 53.000 Entonces ahora tenemos 5 sobres gratis Así que voy a abrirlos A ver A ver porque normalmente los tickets yo suelo sacar buenas cartas Vamos a ver Primer sobre Tres legendarias en concreto O de alguna animada Un sobre muy muy malo Porque todas estas cartas ya las tengo hasta las sacias Todas estas son para quemarlas Siguiente sobre Oiga Oiga Que ha pasado aquí Y rafil Y una cristalia, perfecto, venga Bueno, pues ha salido muy buen sobre Esta, la primera Cristalia Eirin Es un coste 6 Que tiene un 4-6 de Forestcraft Lo más importante que tiene ella es que En turno 8 No te pesa Porque te da un punto de evolución Gratis Por lo tanto, si la evolución no es ella misma Pagaría su coste Y en turno 6 Pues es un Es un bicho dron Que al bajar te cura vida Es muy muy útil Y esta es una de las pocas cartas que está mantiendo ahora mismo Fuera escraza a flote Y rafil Una carta legendaria De coste 9 neutral Por lo tanto puede estar en cualquier lado Y de fanfare Cuera 4 de defensa Lo bueno Que esta Puede hacer combo con Sahaquiel Porque es una carta neutral Y Sahaquiel le daría ruse Y siempre que ella ataque Hace 2 de daño A todos los enemigos Criaturas Y a la cabeza del otro Es muy útil Con Sahaquiel Es muy útil Sola Incluso yo diría que esta en Heavencraft Es una carta que Podría sustituir En algunos casos Al Al Bicho Tronix Pero Tampoco demasiado Es lo más destacable este sobre Vamos por el siguiente Bastante malillo Una animada Todo bronce En serio Una plata animada Y otra plata normal Uff Que malo Vamos a ver esta animada Esta es una carta de Heavencraft con ruse A mi personalmente No me No me llama mucho Porque Hay muchas cartas de menos coste Que te hacen bajar los contadores a los talismanes Esta Es un poquito inutil Pero No sé Habrá alguien al que le guste Por el tema del ruse Y que baja un cooldown Paga su coste Pero así es que es coste 6 Si me tienen las mismas habilidades Cuesta 4 Y es un 2-2 Pues entonces sería muy buena carta Pero por coste 6 Hay mil cosas mejores Vamos por el cuarto sobre Bronces Otra vez la misma Mira que no hay cartas eh Vale Bastante malo Esta es la de Esta es la que están dando ahora Con las ranked Cuando alcanzas Cierta cantidad De victorias Te dan primero el icono Y después las fundas de ella Y ya vamos a por último sobre Por ahora me he sacado una legendaria Y una dorada Otra vez esta animada Creo que tengo ya Todas las copias Madre mía Es que mira que hay variedad de cartas Que hay 104 cartas Otra vez animada esta Tengo dos copias Y las dos animadas Y no juego Bloodcraft Muy triste Esta carta Es esencial Para el Bloodcraft actual Porque te ponen venganza Sin tener que picarte de daño Y hay un montón de cartas Que se juegan ahora mismo Que te cortan la vida La mitad Si no estás en venganza Prácticamente Esta es esencial Porque son 4 turnazos En los que tienes venganza By the free Y la loli esta Que es muy bonita Coste 1 1-1 Y Tiene una habilidad Que es brutísima Que ignoras el guard Le das ignorar guard A una criatura Que como se la das a otra criatura Puede ser una criatura Que ya tenga Poder pegar a la cabeza Porque la bajas en un turno anterior Y evolucionada Tiene una animación Totalmente diferente A como es en evolucionada En animada es muy bonita Y nada Esto ha sido Los 5 sobres Que nos han dado Sea Games Por su Por su intervención Con el Con la serie Y mira No la teniais recién Como ya habia predicho Pero es un icono mas No me gusta Porque no es una loli Pero bueno Y nada Ahora voy a jugar Una La ultima partida Que me queda De la campaña De forestcraft Y a ver que tal me sale Hasta luego Pues alla vamos Vale a ver con que me sales Porque estos mazos son Totalmente extraños Tengo una mano bastante buena Tengo una mano bastante buena Me podría dejar a esa Pero me prefiero quitarmela Vale Me ha quedado de todo mal Vale Eso es que no juega nada Un turno sin jugar Vale 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 Carta neutral Y yo te bajo Si Esta Esta misma No puedo quedarme sin bajar nada Qué cabrón Bueno Me impide atacar este turno ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Bajar a Lancia en el Sería una opción Pero Profundizar en el Con el Gumbling Mage también Sería avanzar un poquito la partida Sí Mejor profundizo Voy a pegarle Porque así Le bajo un poquito el daño Y con la Gumbling Mage Pues Si no lo quita de ahí Me lo puedo cargar Que aún no tiene evolución Y ahí saca Ahora también hay runescape Uff Qué pena que no tenga el turno 5 ¿Puedo matárselo? ¿Puedo matárselo? Sí Y ahora Pues Bajo a la Sildren Y a la Ancien Elf Por ejemplo Y él me vuelve a la mano Y la puedo evolucionar y cargarmelo Ha sido una pena que el tiro Haya ido hacia el Levi Y no hacia la otra Pero es que se Nah A ver si lo evoluciona No, no lo evoluciona Pues mira, mejor para mí Vale, he hablado demasiado pronto Es que tiene dos de las mejores cartas de ambos A ver, qué puedo hacer Las flechas serían un gasto inútil ahora mismo Bajar a la fortuna Sí Y evolucionarla Me consigo una Gumbling Y... No sé si jugar a la Gumbling Por tener criaturas en mesa No, mejor no Si me la guardo para hacer un combo con el Red Concelente Venga, ahora Shadukra Otra legendaria que es buenísima Y el tiro de antes del Levi Perfecto Uff, Crystal Tía Pues... Va a caer Crystal Tía Es demasiado bueno poder activarla Ahora la activo Y como he pagado la condición de jugar dos cartas antes La que viene con ella aparece evolucionada Así ya le causa un poco de... De problemas en mesa Y tengo a... A esta otra para hacer el daño Uff, se me toca mucho la moral Vale, otro punto de evolución gastado Ya no le quedan puntos de evolución Oh... La Petal Fencer Tengo solo una copia del mazo Pero cuando... Cuando la puedo bajar es espectacular Con eso me mataría a Toto y le entraría un poquitín de daño Y puedo bajarles el buffo Que creo que es una opción muy buena Mmm... Sí Sí Así se va a comer un montón de daño y ya entra en preocupación Así ya soy un pequeño problema para él Y así de turno tengo otra Incluso con la Nature Podría hacer un doble combo Otra más Y una Lola Unicornio Mmm... Pues creo que he ganado Sí Creo que he ganado Tú fuera porque me caes mal Mmm... Buffo para todos Me la devuelvo Y vuelvo a bajarla Y con la evolución A ver... 3 y 3, 6 y 3, 9 Y 5, sí Pues me ha llegado justito No está mal Pensé que iba a ser bastante más difícil con esto de que me jugaba cartas de todo tipo Y aquí está una fundita nueva Esta... la meteré Toma, zorra Está limpia Los Unos ¿Verdos? 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 Realmente ¡Suscríbete al canal! No me jeringues que se va a acabar aquí. Pues nada, habrá que esperar para los próximos capítulos, ya la tengo ahí ya terminada. Pues me tendré que poner a hacer el de Shadowcraft. Sí, es el que me parece más rentable más adelante. Y nada, este es el mazo que usé. Es un mazo un poquito estándar, es como la OTK de siempre. Pero con unas pequeñas modificaciones para hacer combillo con la Blessed Fairy Dancer. Y que cojan el buff. Y ya está. Eso es todo. Hasta otra. Hasta luego.